Hola gente, bienvenidos al segundo capítulo de Tequila Zombies 2 A ver, vamos a continuar Bueno, en el capítulo Bueno, en el ¿Cómo decirlo? Bueno, en el primer stage jugamos con Jacqueline Y ahorita vamos a jugar con Miguel Para ver qué tanta diferencia hay Bueno, estuve jugando Bueno, estuve más que nada farmeando dinero Completé algunos achievements Pero me faltan los más importantes Entonces, por ejemplo, me falta este Eliminar al segundo jefe Eliminar al tercero Juntar 300 mil de oro El mariachi Esta también Ok, comprar las armas Eliminar zombies Y eliminar más zombies Bueno, vamos a jugar el stage 2 Ah, ya, ya podemos subir A ver, 21 No, no me alcanza Me faltan 2000 para comprar la Guitar Launcher Que es uno de los logros que me piden aquí Matar a 100 zombies con la Rocket Guitar Bueno, vamos a jugar el stage 2 Digo, el nivel 2 Con Miguel Bueno, el escenario es diferente Ah, Homer Simpson Mmm, tequila Bueno, el stage es diferente Ahorita estamos enfrente De... De... ¿Cómo se llama? De la estación de policías Una estación de policías De pueblo, me parece Uy, ui, ui, ui Headshot Ahí viene el sheriff Ahí viene el otro sheriff Uy, ui, ui, ui Arma Ups Se cayó mi Vincent Bueno, no le importa Después lo ponga en su lugar A ver Ah, mire Este es de Bull Fiction Aquí se ven estos dos Y de este lado tenemos a Kill Bill Estos cuatro Se me hacen conocidos ¿Qué? Uy Ahora, a ver Esto es una canasta Y hay un avioncito ahí Pero no, no sé qué significa Maldito animal Ah, compré Compré El upgrade de la apuradora Es una de las mejores armas Aunque sea de tipo melee Es de las mejores armas La verdad Mucho mejor que algunas Armas de fuego Uy Ahí está Ups Ok, tercera oleada Finish him Ah, creo que me ha dado tan sexy Ups 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 Saltam Chile, chile Damage Plus 2 Ah, no No lo vi A ver Vamos a usar esta Y esta Uy Ahí está Zombie K9 Office Ah Ah, ah Cabrón Ay, cabrón Necesito Necesito Esta arma K-O Eso era un prisionero Me parece Sí Un prisionero Esta arma Tiene una muy buena velocidad Hay un arma No me acuerdo cuál Es que es bastante lenta Ah, mira Qué pidos Uy, ay, ay No me pegués Ok Vamos a reservar el poder especial Para una emergencia Tequila, tequila, tequila Ah Casi me das Casi me das Olía a 6 A ver, esta es la buena Headshot Uy, zombie Ah Me alcanzó a dar Ups Lo salte No entiendo Son árbolas Esas cosas Qué Qué Gross Ay, suéltalo Me Me lograron dar Doble arma Chile Olía a la 7 Vaya, no No fue tan difícil Como yo pensaba Ah Ah More Anse Anse Convict Convicto Ancestral O anciano Pero quién es No lo veo Muérete, muérete Ah Dinerito Ya está Sí 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 Ah Medio zombie Ah, es Jason Jason, zombie Ah, idiota Armadura, necesito armadura Ahí está ¿Quién más viene? ¿Alguien más? Olía de 9, ya casi, ya casi Ah, dinero, dinero, dinero No, no, tome arma Spice 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 ¿Quién más? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿También? Con mi somco Ay, verga, verga, verga Sí me está asustando Ah, en la madre Tiene ayudantes Muérete, gracias Muérete Finish El sopor Digo, sopor perió ¿Venerito? No, no me debo acercar a él ¡Sáltalo! ¡Sáltalo! Muérete Muérete ¡Vida, vida, vida! ¡Vida, vida! ¡Vida! ¡Ah! No lo puede esquivar Ah, no se agacha Ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto ¡No! No puede ser No puede ser Ya lo iba a ganar Ah, porque no tomé la vida Ah, a ver, vamos a aumentar explosivos Guitar launcher Guitar launcher Equipado Y me quedan 8000 Veamos Automáticas 8000 Ok Tiene 4 Firelight Ammunition Ok, vamos a comprar esa A ver, ahí está Eliminar 200 zombies Caninos Spock todavía Hay robot No, no la completé No puede ser Ya la había conseguido No puedo creer Un golpe más Y lo mataba Es que se me acabó la munición Nada más me quedé con el machete Esta chingadera no sirve Mira Porquería Muerte Muerte Ah, ¿qué más me van a dar? Ah, por fin Ah, ahí está Oh, que la canción Ahí está Muéanse Como fastidia No puedo creer Bueno, ya la había Muéanse 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 ¿Y dónde está la guitar launcher? No me la dan No me la dan Muéanse 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 ¡Vámonos! ¡Armán! ¡Armán! ¡Está! ¡Adiós, Stanman! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Guay, guay, ah Ah, iba a usar mi poder especial, pero no hubo necesidad Ah, maldito, se mueven mucho Ah, se me acabó Ah, maldito, se mueven mucho Al fin ¿Qué tanta velocidad tendrá? Ah, es buena, tiene una muy buena velocidad Y un muy buen nivel de daño Y de área No le di, ah, me quedé sin arma Ah, un arma, que idiota No le di, ah, me quedé sin arma Arma No tomé ninguna Órale, se lo chingo de volada O sea que sí es buena esa arma Ay, maldito Freddy Gracias Gracias No tomé No tomé No tomé No tomé Otra vez, excelente. Ahí está, oleada nueve, ya casi. ¡Ah! 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 ¡Dime! ¡Ah! ¿Quién más? ¿Quién más? Falta uno Alguien colocó mi feo de chingada ¿Zombie cop? ¿Dónde estás? No te tengo miedo ¿Dónde madre está? Muérete ¿Qué? ¿Eso fue todo el daño? Uy No, esta es la buena El mariachi logra desbloquearlo ¿Otuviste la medalla? ¿O la insignia? Are you a robot? Bad shot, bad shot, bad shot K-shot perform 74 Y... Ajá, perfecto Bueno, tenemos dinerito Vamos a comprar esta Me faltan 20 mil A ver, logros Hay robot, matar al segundo jefe Completado Ah, ya casi completo esta Ah, esta ya la completé El mariachi Ah, mira Eliminé uno de más Bueno, no importa Y bueno, ya casi punto la mitad del dinero Bueno, eso fue todo Espero que les haya gustado el video Y nos veremos en el siguiente episodio Donde nos enfrentaremos al tercer stage Digo, al nivel 3 Que parece ser una... Un edificio de gobierno Un palacio Porque se ve bastante bonito Bueno, este... Espero que les haya gustado Y nos veremos en el siguiente video Bye Bye